Y ahora hablamos de un abrazo simbólico que se realizó en el nuevo hospital y tiene relación con el juicio a los médicos, el juicio que trató de esclarecer la muerte de Luciano Martínez. Exactamente, donde hubo un solo médico condenado, porque luego de la condena contra Walter Adrián Pereira, por el caso del niño Luciano Martínez, médicos, miembros del equipo de salud, familiares, amigos y pacientes, se autoconvocaron para realizar este abrazo simbólico con el objetivo de repudiar el fallo. Pereira fue condenado a la pena de tres años de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años y seis meses para el ejercicio de la medicina por el delito de homicidio culposo en la causa del niño de Isonza, que falleció por falta de asistencia. Entre los argumentos apuntaron quienes se manifestaron a la situación en la que trabajan los médicos, con largas horas de guardia, donde se pierde la noción del tiempo para comer, para tomar un vaso de agua o hacer un parate para descansar, aunque sea cinco minutos. Esto pasaba esta mañana frente al Hospital Materno Infantil. Lo bueno de esto es que es por generación espontánea de todo el personal del hospital, no tan solo de los médicos, digamos, todo el equipo de salud. ¿Por qué? Porque conocemos la trayectoria de Walter Pereira y de su señora, que son dos pediatras que trabajan con nosotros. Creo que es algo bueno que las bases expresen y que fundamentalmente nosotros, como dirigentes gremiales, tenemos que estar al lado de toda esta gente que presta servicios a la comunidad. Ningún médico actúa para causar daño, entonces que se tomen este tipo de resolución o que crean o interpreten de esa manera nos parece realmente una injusticia. No creemos que nadie actúe en forma premeditada para causar daño y esto es lo que surge a veces de lo que se ha expresado por la parte legal. De cualquier manera, la Confederación Médica va a apoyar no solo al colega, sino a todos los colegas, a toda la institución, porque no se puede seguir tampoco trabajando en un sistema que ya dice basta, que no se puede seguir en las condiciones en que se trabaja con un sistema que está desbordado, saturado, y donde el que paga siempre los platos rotos es el profesional que está tratando de salvar vidas. La denuncia de la familia es justa, es verdad, es justa, están en todo su derecho, pero uno conociendo de la forma que se trabaja fundamentalmente en este hospital, uno tiene que hacer un reconocimiento al recurso humano. Como ayer lo hicieron las autoridades del hospital en apoyar, en seguir pagando el salario del doctor Pereira, y que bueno, nosotros solidariamente también, si tenemos que hacer algún aporte, lo vamos a hacer. Creo que de esa forma se debe actuar. Pareciese que la muerte de un niño es algo inaceptable, y eso desencadena cuestionamiento en cuanto a la habilidad, la profesionalidad y hacia el compromiso que uno tiene que tener cuando un chico cae en manos de un médico. Creo que la pediatría es una de las profesiones en la cual el compromiso es mayor en relación con otras especialidades. Esa es mi mirada.